Carmen, sale del trabajo tarde Hoy duele el cuerpo más que ayer Sale la luna y marcha, caminando sola a casa Enciende un cigarrillo, Carmen Cena poco hoy, no hay hambre Copa de vino y un café Se pone su pijama, se tumba en la cama Y bucea entre sus libros Y sueña que duela, dejando atrás tristezas Aunque dan balas por gastar Y por unas horas, su mundo, sus normas Y entonces vuelve a despertar Carmen, sale del trabajo tarde Quieren recuerdos de ayer Cuando en su mundo he huido, busca un lugar tranquilo Y se pierde entre sus libros Y sueña que duela, dejando atrás tristezas Aunque dan balas por gastar Y por unas horas, su mundo, sus normas Y entonces vuelve a despertar ¡Suscríbete al canal! Y sueña que duela, dejando atrás tristezas Y sueña que duela, dejando atrás tristezas Aunque dan balas por gastar Y por unas horas, su mundo, sus normas Y por unas horas, su mundo, sus normas Y entonces vuelve a despertar Y entonces vuelve a despertar ¡Suscríbete al canal!